Bueno, sigue la feroz información en titulares y en contenidos noticiosos sobre Venezuela. Reuters dijo que Venezuela tiene un principal asistente de Guaidó, en movida que Estados Unidos llama Gran Error. Pero Venezolana de Televisión transmitió las declaraciones del Ministro del Interior de Venezuela, Luis Reverol, con la real información. Veamos Reuters. Videos de varios apoyos y saludos al líder de la oposición, Juan Guaidó. Varios tomas. O no se atreve a encarcelarme o simplemente no manda. Le rompieron la cadena de mando, pasaron por encima de él y secuestraron injustamente a Roberto Marrero. Están torturando a Roberto Marrero hoy o fue el secuestro en forma de intimidarme, mucha manipulación aquí, guerra mediática con el cuchillo entre los dientes. O el secuestro es para intimidarnos. Aquí estamos, Nicolás, en plena luz del día. Entregando insumos, ayudando a nuestra gente, insistiendo en que ingrese la ayuda humanitaria, trabajando por la operación Libertad, porque la operación Libertad y el cese definitivo de la usurpación va a ser la libertad de Roberto, va a ser la libertad de Leopoldo, de Juan, justicia para Fernando, para Oscar Pérez. Bueno, es una evidencia de que aquí no hay censura, pero también damos las dos campanas. En enero, Guaidó Cioto proclamó como presidente en una plaza de Caracas, convocó la constitución, según su interpretación, la constitución donde no se habla en absoluto de presidente interino, y en enero para asumir la presidencia interina, luego de declarar la reelección de Maduro en 2018 como un fraude, ha sido reconocido por los Estados Unidos, cuando no. Enero, armas de guerra y divisas, conozca los detalles de la detención de Roberto Marrero. Ministro venezolano del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofreció detalles en torno a la detención el jueves del ciudadano Roberto Marrero, uno de los principales cómplices del autoproclamado Juan Guaidó, en sus planes golpistas. En una declaración transmitida por venezolanas de televisión, el mayor general anunció el desmantelamiento de una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos. Habían contratado mercenarios colombianos, cuando no, y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos, crear caos en la sociedad venezolana, y sigue la lista. Al respecto afirmó Marrero que el responsable de la organización de estos grupos criminales buscaban desatar una nueva escalada violenta en el país. Del mismo modo reveló que al dirigente de Voluntad Popular se le incautó un lote grande de armas de guerra, dinero en efectivo, en divisas extranjeras de diverso tipo, durante el allanamiento a su residencia. Bueno, Michelle Bachelet, titular de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dice que condena la represión de Venezuela. Nunca vio lo que pasó en Chile, pero lo que espera la señora habló de su propia represión, que le aplicó a los mapuches, se olvidó de su propia represión a los indios mapuches, de su país y a los estudiantes y a otros grupos en Chile. También estamos profundamente preocupados por la reducción del espacio democrático, que especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y disidente, vaya mentira. Y en el contexto de la última oleada de protestas antigubernamentales, los primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos. ¿Esta mujer, esta dama, se olvidó de un tal Pinochet? ¿O ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio? Bueno, varios representantes especiales venezolanos y embajadores de las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, hablando con los periodistas. Aunque esta crisis económica social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras Naciones Económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones de las transferencias financieras relacionadas con la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos pueda contribuir a agravar la crisis económica con posibles repercusiones de derechos básicos en el bienestar de las personas. Vaya, al fin una. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reunidos aquí para tratar el tema y metieron el alcance y la gravedad de la crisis en los alimentos, la atención médica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que adoptaron han sido insuficientes. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha agravado esta situación, reduciendo más esta misma. El acceso a la gente a alimentos, a agua, a medicamentos, ya afecta gravemente a los hospitales. Aún no se conoce la magnitud del daño y el número de víctimas directas, pero el apagón inusualmente largo representa desafíos de infraestructura que enfrenta Venezuela. De nada hablar de que ese apagón teledirigido es parte de la guerra de última generación, ¿no? Cara dura la dama. Varios de Bachelet, camarógrafos. Pues que la nueva guerra no incluye eso. ¿O es que ella lo ignora? Bueno, embajador representante Jorge Valero en las Naciones Unidas. ¿Qué raro? Han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999, en pleno disfrute de los derechos a manifestar pacíficamente y sin armas. Pero diferenciamos este derecho constitucional de los actos vandálicos y criminales que se han registrado en Venezuela en los últimos años, promovidos por un sector violento de la oposición financiado desde el exterior. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados. Son irrefrutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. Señor presidente, el gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. El informe de Derechos Humanos, el embajador Valero también afirmaba, hemos tenido miles de manifestaciones pacíficas en Venezuela desde 1999 que reflejan en pleno disfrute del derecho de las manifestaciones palísticas desarmadas. El informe de Derechos Humanos de Venezuela presentado este miércoles por la alta representante de las Naciones Unidas, Michelle Bachel, está totalmente sesgado. Y es copia, ojo, de otros viejos informes de organizaciones supuestamente no gubernamentales que son financiadas por el régimen imperial de Washington para someter a la República Bolivariana a una intervención a gran escala. Constituyente, abogada venezolana María Alejandra Díaz, durante una entrevista en el programa 360 del colega Boris Castellano, dijo, pero no podemos aceptar que se diga que en Venezuela hay políticas sistemáticas de torturas, como dice ese informe, de atacar a través de grupos paramilitares y sea sistemática la violación de derechos humanos. No lo podemos permitir, aseveró. Comparó la situación con Colombia o México, donde se persiguen y se asesinan a líderes sociales y no se intenta siquiera lo que hay que hacer para poner orden en el país. Estamos abiertos a cualquier investigación, no nos negamos a eso, dijo. Lamentó que un representante de la ONU no sea objetiva ni imparcial y no pondere la situación de un Estado asediado como Venezuela. Por otra cosa, que se extralimite y diga que son ciertos esos informes sesgados de la ONG, eso es otra cosa, alegando que los compartimentó sistemáticamente. A Díaz le llamó la atención que mientras la propia Bachelet reconoce que las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela están haciendo grave daño a los derechos de todos los venezolanos, pretende ahora esconder las causas y consecuencias asumiendo que es culpa de Venezuela. Bueno, interesante el nivel de sesgo y de desfachatez no tiene límite hasta ahora, ¿no? Y allá estamos en esta situación, el informe de derechos humanos es la contra. Este domingo, Falber es la más reciente entre las víctimas de una larga lista de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos en el país. A mí me parece que esa es la mayor amenaza al proceso de paz y es realmente una amenaza. Se está gestando otro genocidio político, igual o peor que el que ocurrió con la Unión Patriótica. Es el único país del mundo donde un movimiento político ha sido eliminado a plomo. La activista política Imelda Daza se refiere al asesinato de al menos 3.500 integrantes de un movimiento político de izquierda que surgió en Colombia en 1985 como resultado de incipientes acuerdos de paz con grupos guerrilleros, entre ellos las FARC. Y creo que es una gran decepción, yo lo digo en términos personales. Mi padre fue asesinado en los años 80 a parte de un proceso de paz y es una gran decepción ver que el proceso de hoy no está significando un cambio, una transformación en ese sentido. Y es que el más reciente informe de un grupo de varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos sobre estos asesinatos y amenazas es realmente preocupante. Las cifras que hoy dan son dramáticas, es decir, más de 51 asesinatos en los cinco meses últimos en lo que va corrido de este año, 19 asesinatos. Creemos que el gobierno tiene que tomarse en serio esta situación. El gobierno se ha comprometido a reforzar la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados. La Fiscalía, por su parte, investiga quién podría estar detrás de estos crímenes. El presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de un grupo especial de seguimiento e investigación de estos casos. Mi condena y mi rechazo y el de todo el gobierno a los actos de violencia, a los atentados y a los homicidios contra líderes comunales y defensores de los derechos humanos ocurridos en los últimos días. Hay mafias, mafias del narcotráfico, mafias de la minería ilegal, para las que esos líderes sociales representan un obstáculo, una incomodidad para el propósito que tienen de apoderarse de las fuentes de recursos ilegales para el conflicto, pero allí hay todo un plan del gobierno nacional para ocupar institucionalmente esas zonas y para proteger a los líderes sociales. Tenemos que llegar a cero amenazas y cero asesinatos a esos líderes sociales. Hasta el momento, según la propia fiscalía, no hay personas detenidas por estos hechos. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Y también en el canal YouTube, lista de videos en el género popular G-Hop, Beatriz Fernández, mienten las mentiras, no se lo pierdan. La gente habla. El mundo pudo ver cómo hoy se quemaron alimentos y medicamentos que fueron incinerados y que seguramente hubieran podido salvar vidas. La gente habla. La gente dice. La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. La gente habla. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. La gente habla. La gente dice. La gente miente. Nos dieron en un chisme insolente. Mentiras. Queremos que haya paz en nuestra nación. Mienten las mentiras y nos venden. Mentiras. Son solo mentiras. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Mienten las mentiras y nos venden. No se sabía. No se sabía. Mentiras. Había pagado. Pero, pero, mentiras. Es una cosa. Mentiras. Pero, pero, mentiras. La gente habla. La gente dice. La gente miente. Y no lo podemos evitar. Callar la boca es imposible. Y eso nos tiene que unir más. Mentiras. Son solo mentiras. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Es una satisfacción muy grande, pero esta no tiene esa nación. En donde opinar siempre es un tema. Hay que abrirlo. Hacen las noticias, crean las noticias, mienten las mentiras y nos venden. Cosas de la historia y del pasado y de las huellas que borrarles serán. Aunque algunos así lo quieran, nuestras huellas no se pueden ya tachar. Líderes con palabras falsas, con negras intenciones, mienten en sus sermones, ganando millones. Aquí saltamos matones, talentos por montones, cuando logramos canciones, preponder. Cuando ellos hablan, la gente se cansa, siempre la misma vaina. Cuando el pueblo canta, la gente se achanta, todos las manos levantan el real caliento en cantar. La historia, a mí me encanta, silenciarla sería un error. La historia es el origen de la vida y civilización. Sin historia estamos indefensos frente a quienes que manifestan en el presente. Nosotros solo nos enteramos ahora. ¡Vamos! 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 Mienten las mentiras y nos venden. Hacen las noticias, crean las noticias. Mienten las mentiras y nos venden. Todos los soles, lunas y estrellas. Todas las nubes vuelen con ellas. Hagan la noticia, riegan la noticia. Hay buenas noticias, no se venden. En los últimos ocho años, más de 700 líderes sociales fueron asesinados. De estos, 532 presentaron ante el año 2009 y el 2007. Estas cifras sumadas a 2.248 muertos entre 1988 y 2014, según cifras de la Fiscalía General de la Nación entregadas a la JEP, cuestionadas por numerosas organizaciones, no tienen escapatoria. El JEP es una esperanza para víctimas que exigen justicia. El alto comisionado de la ONU en Colombia siguen esperando justicia. Yo creía en un solo político, se llamaba Luis Carlos Galán. Iba a ganar las elecciones y me dijo, Walter, voy con todo contra esta corrupción, toma mi número privado, voy a ganar y si no te cumplo, me lo dices. Y tú verás de qué manera me das tu opinión y tendré que aceptarla. Pero voy a ganar y voy a lograr cambiar la horrible situación de mi país, Colombia. Digo, hermano, tenga usted todo mi apoyo. Bueno, no había manera de parar Luis Carlos Galán. Iba a ganar las elecciones, iba a acabar con la corrupción. Y no tenía compromisos ni deudas con ningún grupo corrupto de los tantos que hay allá. Un país que, dejémonos de embromar, sin eufemismo, viejo. El mayor productor de drogas del mundo, Colombia, es asociado estratégico del mayor consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos. ¿Cómo se van a bajar los pantalones con siete bases gringas? Cuba tiene una puñalada en su costado, que es una base gringa, ¿no? Guantánamo. Y estos, se bajaron los pantalones voluntariamente. Y además le cedieron ahora la soberanía terrestre, marítima y aérea. Y haga lo que haga, un soldado estadounidense en Colombia, esa fue la última. Haga lo que haga. Así le viole la hija a un presidente. Dios no lo quiera y va de retro Satanás. Aún así, no lo pueden tocar. Tienen que entregárselo a su cadena de mando. Me imagino que el libertador, el que le dio, nuestro libertador, el que le dio patria a Colombia y libertad a otros cuatro países de la nueva república, debe estar observando con muy especial criterio esto, ¿no? Pero en fin, esa es la real política. ¡Suscríbete al canal!